El violonchelo pertenece a la familia de las cuerdas frotadas. Su origen se remonta al siglo XVI, desciende del violón y la viola da gamba. Este instrumento logra producir sonidos graves y agudos. Las partes principales del instrumento son el mástil, el diapasón, la caja de resonancia, las cuerdas, el puente, el pivot, el arco, al sentarse los pies caen perpendicularmente al piso, de forma natural manteniendo la espalda recta. Separamos los pies formando entre ellos y el punto de apoyo del cuerpo en la silla un triángulo equilátero. El instrumento descansa en la región del esternón, apoyado sobre las rodillas que atrapan la caja de resonancia. El mástil debe pasar por encima del hombro sin apoyarse en él y las clavijas deben situarse detrás del cuello. Los hombros mantienen su postura natural sin levantarlos, evitando cualquier tensión. Para tomar el arco, los dedos forman un círculo. El pulgar se encuentra frente al dedo medio, específicamente donde termina la almohadilla y comienza la nuez. El dedo medio debe tocar el cuerpo de metal, por donde salen las cerdas. Los dedos índice y meñique que se apoyan sobre la baqueta en el pliegue que separa las dos primeras falandes. Para producir el sonido, el arco debe deslizarse sobre la cuerda, cerca del puente, ejerciendo una pequeña presión desde el dedo índice. Esto se consigue girando la muñeca y aplicando una pequeña fuerza que proviene de la caída del brazo. Conjugando estos elementos con el punto de apoyo del arco sobre la cuerda, lograremos un bello sonido característico de este instrumento. Por el punto de forma, el sueño es para no tener entonces, a laука se desidera detrás, las va a ser en el al revés. Gracias por ver el video.